Buenas noches tengan todos hoy es 7 de septiembre del año 2021 vamos a iniciar la clase 8 llamada el agua y las soluciones voy a empezar con la grabación en este momento voy a compartir lo que vamos a trabajar el día de hoy me confirma si ya ven si se ve vaya vamos a iniciar con el agua y las disoluciones el agua y las disoluciones pues es un tema de química que si bien es cierto oír hablar del agua digámoslo así es como que ah que fácil o que sencillo la verdad que no no es así tiene bastante de las de las cosas que se pueden rescatar y que se pueden pues trabajar directamente vamos a darle a la siguiente diapositiva y nos sale la primera pregunta por qué es tan importante el agua el agua es importante desde que usted agarra agua para tomar como para lavar o como para hacer una un montón de situaciones ahí que son cotidianas para cada uno de nosotros y que de ahí pues puede formar parte la utilización que de ella se le pueda dar ahí están algunas de las de las funciones o cosas importantes que se pueden dar dentro de lo que es el agua se dice que el agua es el medio en donde se originó en donde se originó la vida se sabe allá por el inicio de la vida sobre la tierra cuando se dio la bacteria primitiva la primera bacteria se se pudo decir de que se dio en un algo líquido verdad la famosa sopa primitiva que le dicen donde los aminoácidos 20 aminoácidos se formaron en una sola dinámica dinámica y que esta dinámica pues generó lo que es al final la primera forma de vida que era una bacteria verdad la bacteria pues a partir de ahí nace la primera y pues se origina la vida como la conocemos según la teoría de la evolución verdad tomando en cuenta esa situación dice que es un componente esencial de todos los seres vivos además los ambientes acuáticos están poblados por una gran diversidad de seres vivos sabemos que es un componente esencial porque al final es algo básico e importante para todos los seres vivos desde tomarla a tener una gran cantidad de agua en el cuerpo que va a servir para que se pueda este llegar a una a un feliz trabajo del cuerpo humano verdad que se pueda dar de esa manera los ambientes acuáticos vean mares ríos lagos tienen una gran cantidad de seres vivos y gracias a esa gran cantidad de seres vivos es que pues se tiene lo que es esa cantidad de seres que existen sobre la tierra y que forman parte del equilibrio ecológico que la tierra debe de tener y que los ambientes y el ecosistema deben de tener hay una gran diversidad en el mar sobre todo no se tiene conocimientos en este momento de muchas especies que existen ahí pero que pues forman parte de de la dinámica del mar y que probablemente pasen demasiados años para que yo me pueda o nos podamos dar cuenta nosotros de la cantidad de especies que viven en el en el en el mar verdad y pues que se descubran está un tanto difícil dice que sin agua sería imposible la vida sobre la tierra es que eso es algo que creo que lo conocemos desde siempre hay planetas como como marte venus que pues han tratado los científicos de la tierra llegar a esos lugares para poder encontrar algún tipo de vestigio con respecto al agua que existe sobre la tierra o sobre el marte por ejemplo porque saben o les garantizaría en ese caso que la cantidad de agua que puede llegar a existir en un planeta como esos que he mencionado pues generaría al final lo que es vida sobre ese planeta lo que puede llegarnos a demostrar o que lleguemos a comprender que sin este vital líquido pues la tierra no podría en ningún momento llegar a tener vida o otro planeta llegar a tener vida es imposible porque sobre ella se hacen demasiadas situaciones también el agua tiene una capacidad excepcional para disolver sustancias orgánicas e inorgánicas si bien es cierto se le llama el solvente universal vea realmente no es que sea el solvente universal no lo hace no lo disuelve todo sin embargo tiene una potencial forma de disolver varias sustancias verdad entonces ahí pues como que al final eso deriva en que al final se pueda considerar un disolvente universal porque puede disolver bastantes sustancias creo que lo vamos a ver más adelante en otra lámina es la sustancia más abundante en los sistemas vivientes constituye alrededor del 70% o más del peso corporal en un cuerpo viviente en un cuerpo humano en nuestro cuerpo humano el agua abarca más o menos el 70% de todo el total del cuerpo humano por lo que es importante y tenemos que reconocer que es lo más importante que tenemos y que nos va a servir para todas las funciones fisiológicas que se dan del cuerpo humano los bebés los resignacidos tienen aún más del 70% que pueda servir la importancia del estudio del agua estriba en que casi todas las reacciones bioquímicas del organismo tienen lugar en medios acuosos por ejemplo podemos hablar de el metabolismo de los alimentos en el cuerpo siempre pueden llegar a ser que importantes estos procesos siempre y cuando esté presente el agua en cada uno de estos momentos o en cada uno de estas reacciones que al final pueden generar una óptima fisiología del cuerpo humano ¿verdad? y que todo esto pues lleve a que el ser vivo esté de la mejor manera el metabolismo sobre todo recae en esa interpretación vamos a ver un poquito de la estructura de la molécula de agua la estructura de la molécula de agua tiene un carácter tetraédrico con una hibridación sp3 del átomo de oxígeno situado en el centro y dos átomos de hidrógeno dispuestos en los vértices de dicho tetraedro puede ver usted más o menos la forma de la molécula de agua tiene el oxígeno que es el que aparece en rojo y el hidrógeno que aparece en pelotitas blancas ahí pues está esa interpretación tiene forma de tetraedro si ustedes ven el agua es tiene la h arriba y el oxígeno en el en el rojo en el medio tiene la h formando una patita digamos así y dos electrones no compartidos vea que generan que son los dos puntitos negros que aparecen a la izquierda y a la derecha y al final si hace la figura pues le sale como un tetraedro en ese caso también tiene forma de v la imagen de la derecha pues al final va a generar lo que es ya la figura en forma de v que tiene el agua en ese caso las dos restantes direcciones del enlace corresponden a los otros dos orbitales ocupados cada uno de ellos por una pareja de electrones el ángulo entre los dos átomos de hidrógeno es de 104.5 grados la distancia del enlace entre oxígeno y hidrógeno es de 0.096 nanómetros es la distancia que hay entre la parte roja y la parte blanca o sea la parte celeste que ahí aparece tiene una distancia de 0.096 nanómetros siendo el nano un submúltiplo que equivale a 10 a la menos 9 metros en ese caso la mayor electronegatividad del oxígeno con respecto al hidrógeno determina una distribución asimétrica de la carga electrónica con mayor densidad electrónica sobre el oxígeno y un déficit electrónico sobre los hidrógenos en consecuencia la molécula de agua posee un momento dipolar cuando hablamos de que posee un momento dipolar quiere decir que la propia molécula de agua tiene el polo positivo y el polo negativo en la misma molécula siendo el hidrógeno carga positiva y siendo el oxígeno pues carga negativa en ese caso y se le llama momento dipolar esta estructura condiciona muchas de las propiedades físicas y químicas del agua debido fundamentalmente a la posibilidad del establecimiento de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y otras moléculas la esta es una sola molécula pero cuando ya está el agua líquida como tal como la conocemos entre moléculas se unen a través de algo que se llama puentes de hidrógeno entre algo que se llama puentes de hidrógeno que lo vamos a ver en las láminas posteriores estos puentes de hidrógeno son enlaces que hay entre hidrógenos y oxígenos para que una molécula pues pueda unirse entre entre sí con otra molécula y que son enlaces un tanto débiles digámoslo así que pueden fácilmente romperse entre ellas verdad para generar lo que es otro estado como el gas un enlace por puente de hidrógeno se efectúa entre un átomo electronegativo y el átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo vean la imagen en la izquierda izquierda en la inferior izquierda perdón como aparecen las dos moléculas de agua verdad en forma de V con una separación de 104.5 grados y entre ellas vean como un oxígeno el de abajo se dispone casi de manera perpendicular al oxígeno que está por encima y pues entre ese hidrógeno y el oxígeno existe lo que es el puente de hidrógeno ahí puede notar usted como entre una molécula y la otra puede generar ese tipo de condición este enlace es mucho más débil que los enlaces covalentes formándose y rompiéndose con mayor rapidez que estos últimos era lo que les estaba diciendo cada molécula de agua puede interactuar por puentes de hidrógeno con otras cuatro moléculas de agua o sea que el agua cada molécula se relaciona directamente con cuatro moléculas más ¿verdad? ahí podríamos tomar en cuenta esa interpretación podemos ver la separación entre hidrógeno que es de 104.5 grados el puente de hidrógeno es de 0.177 nanómetros y el enlace covalente o la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno es de 0.0965 nanómetros pueden observar la lámina de la derecha como interaccionan en sí los las moléculas de agua no sé si puedo ampliar esto no sé si la ven de mejor manera si se ve el ampliado ahí lo amarillito que alcanzan a ver en ese caso pues son los puentes de hidrógeno así se van creando todas las moléculas al final vea para que usted pueda observar como entre ellas pueden interaccionar cada molécula como digo va a interaccionar cuatro veces observe una en especial ya que está ampliado y usted va a ver de que hay dos que interaccionan desde los hidrógenos y las otras que interaccionan hacia el oxígeno de la misma molécula por lo que ellos van a interaccionar cuatro veces dos con los hidrógenos sobre otro oxígeno y dos de otro hidrógeno sobre ese oxígeno ahí puede notar usted que cada molécula de agua va a poseer cuatro átomos perdón cuatro enlaces por fuentes de hidrógeno vamos a ver ok Gracias. 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 A cierta temperatura y puede haber vida siempre. La causa de la inusual estructura en el hielo es consecuencia de la red de puentes de hidrógeno. Ya pueden ver se vive anteriormente cómo se se daba lo que son los puentes de hidrógeno y al final pues aquí podemos ver cómo poco a poco se va haciendo la estructura dentro de la molécula de agua. Así se mira ya cuando las moléculas de agua se unen entre sí, forman una estructura bastante bonita e interesante y ya visto, pues, se da de esa manera como aparece en las imágenes. ¿Qué es la temperatura de agua? La temperatura de agua va a estar líquida entre cero y cien, bastantes grados de diferencia para mantenerse siempre líquida y no pasar a ser sólida. Entonces, como tiene esa gran cualidad o esa gran propiedad, al final, entonces se va a posibilitar la vida en el ser vivo. ¿Verdad? Ahí estaría la forma y la interpretación que se le debe de dar. Aunque hayan temperaturas extremas, alcanzará que 50, 60 grados Celsius. Y al final, esos 50 o 60 grados Celsius se va a mantener siempre líquida y el agua, pues, va a existir ahí y las personas van a poder, en ese caso, y los seres vivos coexistir en ese punto, ¿verdad? O sea, pueden ver otros hidruros como el ácido sulfídrico, que a su punto de ebullición es demasiado bajito, ¿verdad? El calor de vaporización es uno de los termos reguladores del cuerpo humano, que hace que el cuerpo expulse del interior al exterior todo el calor existente y pase a estado de gas. Eso lo voy a explicar también más adelante. La vaporización continua de agua por la piel y los pulmones constituye otro mecanismo regulador de lo que es la temperatura. La evaporación del sudor contribuye a este mantenimiento y supone la eliminación total de unas 620 kilocalorías diarias. Entonces, el calor de vaporización lo vamos a definir mejor en una lámina más adelante, ¿verdad? Pero ahí hablamos de qué es lo que el cuerpo humano expulsa al exterior a través del sudor y, pues, el sudor, pues, pasa de ser líquido a ser gaseoso. Por eso se le dice ahí evaporación del sudor. El agua puede disolver compuestos polares de naturaleza no iónica, como el azúcar, y puede disolver también iones, compuestos sales, que al final van a ser iónicas. Dice, disolvente de compuestos polares de naturaleza no iónica, debido a la capacidad del agua de establecer puentes de hidrógeno, ya lo hablamos anteriormente, y naturaleza polar, puede disolver compuestos como alcoholes, ácidos, aminas y glúcidos. Los glúcidos son los carbohidratos. Como el azúcar, vean, los ácidos como el limón, por ejemplo, se pueden disolver, los alcoholes como un alcohol, un vodka, por ejemplo, puede ser disuelta en agua. También podemos hablar de que el carácter dipolar del agua permite que sus moléculas rodeen a los distintos iones, aislándolos del resto. A este fenómeno se le denomina hidratación o solvatación. Se le va a llamar hidratación si la sustancia cae en agua y el agua es quien lo disuelve. Y se le va a llamar solvatación si es otro líquido que no sea el agua el que está disolviendo la sustancia. Note usted, no sé si lo vamos a lograr ver, lo voy a ampliar. Vea, como en la imagen aparece lo que es en el cuadrito o en el recuadro, aparece la molécula de agua que es en forma de V. Aparece lo que es el yon sodio y aparece lo que es el yon cloruro, se le llama a ese yon cloruro. Vea, para que tengamos ya lo que es la simbología. Ese puño de bolitas celestes, vean que tienen carga negativa y tienen carga positiva. Vea, esas bolitas celestes, las grandes son de cloro y las pequeñas son de sodio. O sea que la sustancia que estamos hablando en ese caso es de cloruro de sodio. Y al ser pues cloruro de sodio, se va a tomar en cuenta lo que es cuando la sal cae en agua. Digamos que haya caído en agua. Y observen cómo al final las moléculas de agua pueden llegar a actuar sobre la sal en ese caso. Note bien y sea bien observativo cómo es que ellas actúen, vea. Al final, cuando las moléculas de agua se ponen como que fueran soldados a la guerra, vean cómo cada uno de ellas va por ciertos iones, ¿verdad? El yon sodio, el yon cloro, ¿verdad? Que serían los dos que aparecen ahí. Vean cómo la molécula de agua, no sé si ven el cursor, vea. Cómo van actuando sobre cada una de ellas. No sé si ven el cursor. Fíjense en este cloruro, vea. Cómo que el cloruro tiene carga negativa. Cómo la molécula de agua lo está envolviendo, teniendo de frente a los hidrógenos. Y eso se va a dar así porque al final los hidrógenos tienen carga positiva y van a envolver al cloruro porque es carga negativa. Entonces al final es envuelto por el hidrógeno del agua. Vean cómo el yon sodio es positivo y al ser positivo el yon sodio, vea quién es quien lo envuelve. Lo envuelve los de la molécula de agua, los oxígenos. Vea cómo la parte rojita es la que envuelve al yon sodio y vea cómo la parte blanca, que es el hidrógeno, envuelve a lo que es el, en ese caso, el yon negativo. Ahí se le puede observar ya en las bolitas de la derecha, cómo el sodio está hidratado. Quiere decir que está envuelto por la molécula de agua y vea el cloruro, cómo está también hidratado y está envuelto por moléculas de agua, pero desde el hidrógeno. Ahí podríamos observar esta interpretación. Las funciones bioquímicas y fisiológicas que el agua desempeña en el organismo se basan en las propiedades físico-químicas anteriores. Entre ellas destacan el agua como disolvente universal, iónicas, anfipáticas y polares no iónicas. Permite que en su seno se produzcan casi todas las reacciones bioquímicas y es además un excelente medio de transporte en el organismo. El agua es el sustrato o el producto de diversas reacciones enzimáticas. Puede actuar como sustrato en reacciones catalizadas por hidrolasas e hidratasas o puede ser el producto de reacciones catalizadas por oxígeno. Asimismo, participa como reactante o como producto en las rutas metabólicas. Eso es la parte bioquímica, o sea, la parte del agua que le puede llegar a servir al cuerpo humano para su correcto funcionamiento. En ese caso se podría decir de esa manera como un correcto funcionamiento. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la tensión superficial. Dentro de los líquidos hay varias de las propiedades que se pueden tomar en cuenta y en ese caso, pues, una de las propiedades que se toman en cuenta es la tensión superficial. En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, lo que en efecto permite a algunos insectos, como el zapatero, que es rislacustris, poder desplazarse por la superficie de agua, del agua sin hundirse. Así, en palabras sumamente sencillas, la tensión superficial viene siendo algo así como una capa que se va a mantener sobre el agua, algo así como cuando usted tiene leche y la leche tiene nata y esa nata queda por encima de la leche, ¿verdad? Es una capa imaginaria, pero que sirve de bastante para la formación de algunas características. Por ejemplo, para la formación de las gotas, por ejemplo, se da por la tensión superficial. Al final es como una fina capa que está por encima de los líquidos donde animalitos como el zapatero, que es el rislacustris, puede pararse sobre el agua y no hundirse. Ya vienen unas cuantas imágenes ahí que van a servir para que usted observe cómo es que se da lo que es la tensión superficial. Es como una capa imaginaria que está por encima de la capa líquida. Vea, ahí. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Así, en el seno de un líquido, cada molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja. Energéticamente, las moléculas situadas en la superficie tienen una mayor energía promedio que las situadas en el interior. O sea, que las moléculas de la parte de afuera, de la orilla, de encima, tienen mayor energía, ¿verdad?, que las moléculas que están al interior. Y ello se logra disminuyendo el número de moléculas situadas en la superficie. De ahí, la reducción de área hasta el mínimo posible. O sea, que al final, como la parte de arriba está más energizada, tiende a crear esa capa imaginaria que es a la que le llamamos tensión superficial. Ahí están algunos ejemplos de tensión superficial. Vea, los valores están en 10 a la menos 3 newton sobre metro o dina sobre centímetro, ¿verdad? Ahí están algunos valores de tensión superficial, como la acetona, el benzeno, el tetraclorurro de carbono, el acetato de etilo, el alcohol etílico, el hexano, el metanol, y el tolueno. Observen detenidamente cada una de las tablas que ahí aparecen y se van a poder dar cuenta el valor de la tensión superficial. Permítanme. Permítanme. Pueden observar los valores cómo van variando, ¿verdad? O sea, cómo es un valor de la tensión se puede medir, ¿verdad? En 10 a la menos 3 newton sobre metro o dina sobre centímetro. 23.70, 28.85, 26.95, 23.9, 22.75, 17.01, 18.43, 22.61, y 28.5. Y la del agua también. Ahí aparece que es de 72.75. Vean la diferencia entre el agua y los demás. Por lo que el agua genera mayormente una de las capas más fuertes en este caso de tensión superficial. Observen detenidamente uno de los ejemplos más fuertes, digamos, de lo que es la tensión superficial. Ahí pueden ver a una, a un pequeño insecto en el agua. Vean. y ese insecto pues al final va a permanecer ahí porque existe tensión superficial y porque también él ha posado sobre el agua de una manera sencilla, o sea, sin tanto esfuerzo. Vean que donde están las patitas incluso se ve como cierto hundimiento, ¿verdad? Ahí. Algo así se ordenan las moléculas en lo que son la tensión superficial en la parte de arriba pues es donde se mantiene esa tensión en la parte más celeste ¿verdad? Y en la parte de abajo pues está menos energizado en ese caso. Vean cómo podríamos nosotros ser capaces de un clip ponerlo suspendido en el agua. De hecho que fíjense que eso se puede hacer en prácticas al final ¿verdad? Se puede hacer y dejar suspendido lo que es ese en ese caso ese ese click sobre el agua. vean cómo se ve la imagen es bastante interesante porque se ve que el clip está como queriendo como que está en un en un plástico no sé algo así se nota exactamente que la tensión del agua ha hecho que eso permanezca de esa manera vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la densidad del agua el agua es una de las pocas sustancias lo decíamos anteriormente en la tierra que es menos densa siendo sólida que líquida como hielo las moléculas de agua forman cuatro enlaces de hidrógeno que las fijan dentro de una estructura cristalina rígida en este estado las moléculas de agua están en realidad más separadas las moléculas quedan más separadas por la estructura que al final genera que cuando están en estado líquido esta es la razón por la cual el agua se expande a medida que se congela y es menos densa que el agua líquida circundante si usted agarra una botella de vidrio y le echa agua y la pone al refrigerador al final agarra si usted la congela y está en la parte del freezer va a ser si se le olvidó para el siguiente día con mucha probabilidad la botella se le va a quebrar se le va a quebrar o va a amanecer quebrada el siguiente día que usted se acordó si la botella es de plástico va a amanecer un tanto como inflada no sé cómo decirlo y eso es porque el agua en estado sólido o sea siendo hielo adquiere un volumen mayor por lo que si adquiere un volumen mayor la densidad tiende a ser menor porque el volumen y la densidad son inversamente proporcionales generando que exista menos densidad y eso hace que al final el hielo pueda permanecer flotando sobre el agua y es lo que hace al final que eso le sirva mucho ¿verdad? para lo que es la vida en los lagos donde se congelan en los mares donde se congelan por esa propiedad que tiene el agua debido a que el agua sólida es menos densa el hielo flota en la superficie de un lago en el invierno y ahí la el agua que está debajo de la congelación proporcionando un beneficio vital a los organismos acuáticos lo que decíamos anteriormente de que genera una capa por encima que al final va a proporcionar la vida al interior si el agua en su forma sólida era más densa que el agua en su forma líquida los lagos y los estanques se congelarían hasta el fondo durante el invierno y ya no proporcionarían hábitats viables imagínense que terrible sería o que angustiante sería que el agua fuera más densa en su forma sólida entonces haría al final que se fuera al fondo y desde el fondo empezara a congelar todo el lago todo el río todo el mar y eso pues generaría la muerte ineludiblemente de los seres que ahí forman que forman ahí parte de la vida pero como gracias a a lo que sea gracias a Dios si usted desea o gracias a las fuerzas de la naturaleza el hielo flota y pues al flotar nunca se va a ir al fondo y al no irse al fondo pues no va a dañar al líquido que está o que quede por dentro de la capa de hielo que se puede llegar a formar siendo así los peces y otras especies en las regiones templadas y polares han evolucionado para vivir en lagos cuando las temperaturas al aire libre descienden por debajo del punto de congelación o sea por debajo de los 0 grados celsius o 32 fahrenheit estos organismos acuáticos poseen una gama relativamente amplia de tolerancia para los cambios de temperatura durante todo el año entonces obviamente los los seres vivos los peces que ya aparecen están completamente adaptados a el cambio de lo que es de temperaturas que puede darse en el agua por lo que ellos pueden sobrevivir o existir ahí porque tienen esa capacidad de generar esa situación ahí podemos ver una imagen algo pues dibujitos animados ¿verdad? donde por encima del hielo puede estar a menos 10 grados celsius miren que interesante el hielo pues está a 0 grados celsius y donde se maneja el pez en ese caso el pececito está a 4 grados celsius entonces puede mantenerse el pescadito en ese en ese momento en ese instante de esa manera ¿verdad? sin que haya ningún tipo de condiciones sigamos vean otra imagen que es sumamente importante que sería la imagen de un iceberg se le llama a eso ¿verdad? un iceberg donde pues perfectamente se ve que está literalmente flotando sobre el agua no se va al fondo por la misma propiedad que ya hemos hablado anteriormente cambio de la densidad en función de la temperatura si bien es cierto se dice que la densidad del agua es de mil kilogramos sobre metro cúbico o un gramo sobre centímetro cúbico se comprueba vamos a enfocarnos en el aire en la parte de la izquierda se puede comprobar cómo va variando a medida que la temperatura va subiendo miren cuando está a cero grados es de 999.9 kilogramos por metro cúbico la densidad cuando está a 5 grados mil a 10 999.7 20 998.2 30 995.7 vea que va bajando 40 992.2 50 988.1 60 983.2 70 80 90 y 100 y es más o menos ahí donde la temperatura va generando una disminución de lo que es la densidad verdad ahí podemos hablar de 100 grados celsius que serían 958 punto 4 90 vaya el aire pues no nos compete pero ahí también aparece una forma de la temperatura del aire verdad pero el agua es lo que nos compete en este caso hay que determinar porque muchas veces eso no se no se dice o no se conoce o no se menciona creemos que la densidad es una constante bueno que así se trabaja en física como algo constante vea eh que al final es mil decimos mil en todo momento pero no ya siendo más específicos ese mil puede variar vea solo en 5 grados celsius es mil pero en los demás pues hay una variación bastante eh marcada en ese caso tenemos tres aguas agua destilada agua de grifo agua de océano la salinidad en el agua destilada es de cero eh en el agua de grifo es de 3 gramos por litro y en el agua del océano es de 33 a 37 gramos por litro la densidad a una atmósfera es en el agua destilada de un kilogramos por litro en el caso de el agua de grifo es de mil dos gramos sobre centímetro cúbico y en el caso del agua de océano de 20 de mil 20 a mil 29 kilogramos sobre litro vayan viendo cómo varía la densidad en el caso del agua del océano varía la densidad porque tiene más sustancias tiene más sales y cosas así que hacen que al final generen una densidad mayor porque tiene más partículas también la densidad a una atmósfera a 20 grados celsius anteriormente pues se hablaba de 4 ahora se habla de 20 grados celsius podemos observar que el agua destilada es de 0.998 kilogramos sobre litro el del agua de grifo es de 0.9982 kilogramos sobre litro y el del agua del océano está entre mil 20 a mil 29 kilogramos sobre litro vaya viendo que aunque sean aguas siempre el hecho de que tengan una condición diferente hace de que tengan otro tipo de salinidad de densidad a 4 y de densidad a 20 otro concepto que tenemos que tomar en cuenta es la capacidad calorífica o calor específico o capacidad térmica específica es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad esta se mide en varias escalas en general el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial se le presenta se representa con la letra c minúscula de forma análoga se define como la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad ya sea kelvin o grados celsius eso sería la capacidad calorífica cuando se le echa mayor temperatura a un líquido y que este suba un grado en celsius o en kelvin ahí tenemos algunos calores específicos que son de algunas sustancias la unidad es el joules sobre kilogramos por grado celsius o la kilocaloría sobre kilogramos por grado celsius puede ser tenemos al benzeno que es 1740 joules sobre kilogramos por grado celsius tenemos al benzeno en kilocalorías sería 0.415 el etanol sería en ese caso de 2450 joules sobre calorías por grado celsius y de 0.586 kilocalorías sobre kilogramos por grado celsius y así sucesivamente de cada uno la glicerina 2410 y 0.576 el mercurio 139 y 0.0333 el agua 4186 y 1 en kilocalorías el aire seco 721 hasta 1015 puede variar o sea en ese rango y de 0.172 ahí pueden ver todas las demás la del amoníaco la del dióxido de carbono la del nitrógeno la del oxígeno y la del humo ahí están los calores específicos en esas unidades vamos a hablar también del calor de vaporización se recuerdan ustedes cuando habla cuando estaba salió anteriormente la persona que iba corriendo era una de las propiedades del agua que es que es el calor de vaporización dice calor de vaporización del agua así como se necesita mucho calor para elevar la temperatura del agua líquida también se necesita una gran cantidad de calor para evaporar una cierta cantidad de agua ya que los puentes de hidrógeno ojo deben romperse para liberar las moléculas en forma de gas es cuando pasa de líquido a forma de vapor o a gas es decir el agua tiene un alto calor de vaporización que es la cantidad de energía necesaria para transformar un gramo de una sustancia líquida en gas a temperatura constante o sea cuando usted corre cuando usted suda cuando usted hace ejercicio se da lo que es el calor de vaporización que sería en este caso la cantidad de energía necesaria para que un gramo de de líquido interno pueda ser pasado a forma de vapor a forma de gas se le dice a forma de vapor porque vapor se le dice cuando algo pasa de líquido a gas sin llegar a los 100 grados celsius sino que menos y el cuerpo humano pues no alcanza los 100 grados celsius en ese caso el calor de vaporización del agua es alrededor de 540 calorías por gramo a 100 grados celsius estos son nada más datos que usted debe de ir conociendo porque eso nos lo pide el programa el punto de ebullición del agua toma en cuenta que algunas moléculas de agua las que tengan una energía cinética alta escaparán de la superficie del agua aún a temperaturas inferiores o sea que una molécula muy energética o muy energizada va a pasar a ser de líquido a gas a medida que se evaporan las moléculas de agua la superficie de la que se evaporan se enfría un proceso que se conoce como enfriamiento por evaporación esto se debe a que las moléculas con la energía cinética más alta se pierden por evaporación en seres humanos y otros organismos la evaporación del sudoro ojalá lo que hablábamos la otra vez ojo hace poco es del 99% agua enfría el cuerpo para mantener una temperatura constante aquí viene varias fisiologías acá si si alguien empieza a correr o alguien empieza a sudar es porque el cuerpo se está termo regulando y hace y hace esa forma de excreción de sudor a través de la piel verdad para que el cuerpo humano pueda mantenerse frío en todo momento verdad sería en ese caso para que pueda mantenerse frío en todo momento otro otra cosa que vamos a hablar es el poder disolvente del agua lo que hablábamos anteriormente en las láminas anteriores de la capacidad que tiene de disolver una sustancia dice acción disolvente el agua es el líquido que más sustancia disuelve se le considera disolvente universal esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno ya lo hemos hablado anteriormente de los puentes de hidrógeno como otra sustancia ya que estas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua o sea que el agua tiene demasiada capacidad disolvente por lo que ahí mencionaba porque los puentes de hidrógeno hacen que disuelvan rápidamente una sustancia cuando interaccionan con las moléculas polares del agua la capacidad disolvente es la responsable de dos funciones ojo con eso la capacidad disolvente es la responsable de dos funciones importantes para los seres vivos es el medio en que transcurren las mayorías de las reacciones del metabolismo el aporte de nutrientes y la eliminación de desechos se realizan a través de sistemas de transporte acuosos lo decíamos al principio el hecho de que exista una capacidad disolvente en el agua digámoslo así va a ser al final que por ejemplo los carbohidratos las proteínas las grasas en cierta manera y las vitaminas puedan disolverse fácilmente en el metabolismo del cuerpo ¿verdad? sería la primera como interpretación que se puede dar a la capacidad de disolver de una sustancia también ¿verdad? el agua es un medio de transporte porque el agua al final lo que genera el agua al final lo que genera es ¿verdad? dentro de esa situación ¿verdad? que el agua sirve para que el transporte de los nutrientes de las vitaminas de todo eso pueda originarse de una manera rápida ¿verdad? en ese caso podríamos hablar en esa situación ¿verdad? el agua sirve para transportar nutrientes y también sirve para excretar nutrientes a través de la orina a través del sudor a través de las heces ¿verdad? puede hacer esa capacidad así que eso se hablaría con respecto a la capacidad que tiene el agua de disolver ahí está una imagen ¿verdad? ampliada de lo que reviste la capacidad de disolver que tiene una sustancia ¿verdad? ahí vemos que otra vez lo de verde y amarillo son los iones sodio y los iones cloruro ¿verdad? y como ya lo había mencionado el agua que son las moléculas rojitas con blanco que aparecen ahí actúan sobre la sal para disolverla a ese caso se le llama hidratación llega el agua los oxígenos envuelven al sodio y los hidrógenos envuelven al cloro en esa capacidad de disolver que pueden llegar a tener ¿verdad? entonces se ve esa forma como se disuelve ahí la sal se está disolviendo en el agua quiere decir que las moléculas de agua la han hidratado o sea las moléculas han llegado a cada una de las bolitas a desprenderla del sólido y volverlas líquidas o por lo menos volverlas una mezcla homogénea ya la imagen ampliada pues no es lo mismo ¿verdad? pero ahí está lo de verde y amarillo pues es la sal las moléculas de agua están actuando sobre ellas ahí aparece y ahí se ve más o menos cómo están envueltas en la de arriba es el sodio porque está el oxígeno envolviéndolas y la de abajo es el cloro que está el hidrógeno envolviéndolas ahí tenemos otra imagen para que quede bien clara la parte del agua como disolvente vean la sal sin disolver aparece en la izquierda está el bloque de sal las moléculas de agua están a punto de actuar y vean en el caso de la derecha ya la sal disuelta como las aguas los han separado a todos los iones sodio y los iones cloro que formaban el cloruro de sodio y al final pues están disueltas o sea formando en este caso una mezcla homogénea donde va a haber moléculas de agua y moléculas de cloruro de sodio en forma de ion en forma de sodio y en forma de cloro vamos a hablar de otra propiedad del agua que en ese caso sería la capilaridad la capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial la cual a su vez depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión de líquido con el material del tubo es decir es un líquido que moja cuando la adhesión es mayor va a mojar por ejemplo el agua si usted tira agua a una ropa le va a mojar por esa fuerza de adhesión ¿verdad? cuando la fuerza de adhesión es menor ¿verdad? en el caso en un tubo capilar pues el líquido aunque sea líquido no moja y es el caso de la molécula no perdón del mercurio el mercurio a pesar de ser un líquido a pesar de ser un líquido no va a mojar o sea usted tira el mercurio digamos a una mesa y se hacen las bolitas de mercurio ¿verdad? plateaditas pero no se mojan de ninguna manera ¿verdad? en ese caso dice que es el caso del agua y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas sin gastar energía para vencer a la gravedad la capilaridad tiene demasiados ejemplos ¿verdad? que pueden formar parte o que pueden mencionarse ¿verdad? para un mayor este aprendizaje capilaridad viene de la palabra capilar o sea de cabellos porque la capilaridad por ejemplo en las plantas son como finitos hilitos que forman parte al final del tallo y que hacen que el agua desde la tierra suba hasta lo más alto de las hojas ¿verdad? en ese caso ¿verdad? veamos ahí está otro ejemplo que se puede dar en el caso de la capilaridad es cuando usted tiene un pantalón y topa el suelo y se mete a un charco de repente va a ver que el charco le genera se le moja toda la una buena parte de la tela aunque no esté bien sumergido todo el pedazo vean como la capilaridad señoritas y caballeros tiende a subir más en los tubos más delgados por eso es que mientras más delgadito es el capilar más alto llega imagínense como llega el agua hasta la última hoja de una ceiba por ejemplo es por capilaridad o sea que al final eso va a generar que se dé lo que es un ascenso del agua a través de los tubos capilares o de los de los tubitos ¿verdad? se le puede llamar y eso se puede pues experimentar también con distintos tubos de diferentes diámetros puede ver ahí que el tubo más grande genera una una subida menor y el tubo más pequeño o delgado más bien porque igual son de cortos de largos hace que suba hasta más arriba valga la redundancia ahí está lo que mencionaba si el líquido es muy denso su menisque es convexo o sea el líquido en un tubo queda como con la panza hacia arriba pero en el agua es cóncavo y eso hace que al final se pueda lo que es mojar una sustancia y vamos a la última propiedad que sería lo que es la viscosidad a veces la viscosidad se confunde bastante con lo que es la densidad a veces creemos que viscosidad y densidad tiene que ver con lo espeso de un fluido pero no la viscosidad si en el caso de la viscosidad si se puede decir que viene siendo como lo espeso de un fluido pero en el caso de la densidad no la densidad es la cantidad de masa existente en un volumen determinado la viscosidad si es una capacidad que tiene de oponerse un fluido a eso a moverse de un lugar a otro o a fluir y tiene que ver con eso la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción en un fluido por ejemplo la miel tiene una viscosidad dinámica muchísimo mayor que la del agua puede comprobarlo usted agarre un poco de agua en un vaso y un miel en un vaso y derribe los dos el agua pues en el instante se va a salir porque fluye rápido tiene una viscosidad bien baja y el la miel en el otro vaso pues no se va a caer tal vez un poquito una gotita o algo por el estilo dice por ejemplo la miel tiene una viscosidad dinámica o sea una viscosidad al movimiento mucho mayor que la del agua la viscosidad dinámica de la miel es de 70 centipoils y la viscosidad dinámica del agua es de 1 centipoils a temperatura ambiente eso nos determina que la miel es muchísimo más densa que lo que puede llegar a ser el agua la viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos la cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades provocando una resistencia a su movimiento según la teoría cinética cuando un fluido se mueve forzado por un tubo liso las partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje longitudinal del tubo y más lento cerca de las paredes la viscosidad pues lo dice ahí tiene que ver con las colisiones internas de los líquidos si la viscosidad es menor es porque hay una gran cantidad de colisiones que hacen que la energía sea mayor y se mueva a una velocidad mucho mayor ahí podemos ver un ejemplo de lo que es viscosidad note usted como la viscosidad en ese caso de un líquido vea de un líquido y versus la velocidad de lo que es otro líquido que sería en ese caso la miel vea entonces ahí pues podemos observar esa forma fácil y rápida de poder comprender lo que es la viscosidad de la miel vean como se observa aún en la imagen vean como se observa que va como lenta no sé yo la veo así no sé ustedes vean la viscosidad del otro recipiente se ve que va de una manera más rápida cayendo incluso hasta se desprenden algunas gotas ahí está señoritas caballeros tomen nota de la tarea por favor para la tarea van a tener exactamente dos días para realizarla van a hacer un reporte a mano de lo que es la solubilidad que es la parte que continúa de las disoluciones que van a aparecer que va a aparecer en la tarea va a aparecer las clases de soluciones saturadas e insaturadas factores que influyen en la solución de un soluto en un determinado solvente concentración propiedades coligativas de las soluciones difusión ósmosis y diálisis en los seres vivos y propiedades ejemplos e importancia de los coloides preguntas preguntas no lix no lix Van a tener dos días, todo mañana y todo martes, todo miércoles y todo jueves para realizarla. El sábado se entregaría. ¿Qué dijo? El sábado se entregaría. No, tiene dos días. Si ahora es martes, van a entregarla jueves. Bueno, serían fotos y esas vamos a agregar. Sí, van a hacer ustedes el reporte, toman las fotos, hacen el archivito en PDF y lo suben. No nos podría dar por lo menos un día más, es que estamos ahorita, bueno. Dígame cuántos días quieren, para sábado está bueno. Sí, el sábado. Sí, sí. Ya ven cómo soy con ustedes, pues, pero diga. Para sábado, pues, le voy a, pero desde hoy le voy a poner la tarea, porque ya no se me va a olvidar poner el espacio. Háganlo para sábado, pues, ¿verdad? Pero lo hacen bonito. Muchas gracias, Lick. Eso viene tema, viene para ponderar notas para el parcial número dos. Oye. Estamos. Vaya. Gracias, Lick. Bueno, voy a dejar de compartir. Creo que es bonito, realmente, esta unidad es bonita. Y, pues, está bien que se haga eso y vamos ganando notas para el parcial dos. ¿Verdad? Ay, Alí, gracias por darnos hasta el sábado. Vaya, ya saben. Vaya, si no hay ninguna otra duda o pregunta, pues, voy a dejar de grabar. Y, pues, nos quedamos con las palabras finales. Y, pues, nos quedamos con las palabras finales.